¡Hola, Dears! ¿Cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Vamos a continuar con esta presentación de Dimash del 2019 en el evento de Officer Day, día de los oficiales, día de la gente uniformada. Y pues bueno, vamos con la reacción a OVNI Piedra de esta presentación. Ya reaccionamos anteriormente a la de NOW, y la más conocida que fue la de The Love of Tired Swans, que fue una de las primeras veces que la interpretó. Por el mismo escenario, ustedes se podrán dar cuenta que ahí fue donde presentó una de sus versiones de El Amor de los Cisnes Cansados, The Love of Tired Swans. Y pues bueno, basta de guaraguara. Así que, un currero intro. Bueno, después del intro, así vamos a ver, vamos a escuchar y a realitarnos con esta versión. Por lo que se ve, está sacando, tiene un gran colo ahí atrás, pero sacó unos niños, yo imagino que van a ser partícipes, junto con él en esta interpretación de OVNI Piedra. Pues bueno, vámonos de una vez con la reacción. ¡Ah, Dimash, extendiendo los brazos como todo maestro de ceremonias! ¡Ah, cómo pronuncia los erros! ¡Ah, Dimash, extendiendo los brazos! ¡Ah, Dimash, extendiendo los brazos! ¡Ah, Dimash, extendiendo los brazos como todo maestro! ¡Ah, Dimash, extendiendo los brazos! mmm 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 ese cambio me gusta mucho que hayan aprovechado el elemento ya que el evento fue de officers day y que hayan aprovechado el elemento de el coro de músicos del ejército ruso wow mmm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh! Tiene todavía ese mismo efecto en la voz Escucha como su voz se repite ¡Oh! 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 clavo exacto yo soberbia bueno termina el vídeo lo cortan de repente la verdad que deleite me gustan mucho todos los elementos que utilizaron el coro de la armada de las fuerzas armadas el elemento de los niños para que le dieran ese tono de dulzura a esos tonos altos allá en el registro de soprano me gustó mucho la interpretación la intención en la postura el dominio del escenario de imágenes todo fue genial y pues bueno si esta dirección les gustó un regal en un like suscríbanse si no están suscritos activen las campanitas para que youtube les avise cada vez subimos nuevo vídeo sigan dejando sus enlaces para seguir reaccionando a cosas inéditas del más oa cosas que no hemos reaccionado ustedes saben cuáles son y ya me los dejarán aquí tanto en instagram como aquí en youtube y pues bueno síganme en instagram suscríbanse a patreon y no me queda nada más que decirles que yo soy el ático los quiero mucho los veo el día de mañana en el chibiris paul tío bye